¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón. Tercer partido de la jornada, es turno para la categoría infantil doble A. Los frailes reciben a los jaguares IMEX en esta semana 3 de las infantiles de Onefa 2023. Ceremonia de capitanes previa al encuentro. Iniciamos el encuentro, patada de Kikos por parte de los jaguares. Listo y derecha, listo y izquierda. Aquí viene la patada de salida. El fielder y el regreso por parte de los frailes. Y aquí ya va a ser detenido el fielder. Llegando a la yarda 30 los frailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. ¡Vamos yo! Van por tierra, libra un cacleo y avanza. Y aquí va a ser bien detenido el corredor. Segunda oportunidad para los frailes. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Buscaban por tierra los frailes, pero bien penetra la defensa. Van a detener atrás la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, dos yardas por avanzar. Ahí está, dale, caí. ¡Eso! 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 Y va a conseguir la primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Yarda 46 de su campo. ¡Ahí, ahí! Van con el acarreo, pero la defensa detiene muy bien al corredor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Cuidado, ahí se les cae el balón. Lo alcanza a recuperar el coreback. Pero van a ser rápidamente detenidos los frailes. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. ¡Vamos, Josh! Van al aire los frailes. Sulta el brazo el coreback. El paso es muy largo, es incompleto. Cuarta oportunidad. ¡Eso! Cuarta oportunidad, 11 por avanzar. ¡Entra! ¡Avamos! Tiene un apapado de despeje. ¡Vuela, vuela! El fin de hoy en regreso por parte de los jaguares. Número 27 que tiene espacio. ¡Fuera, fuera, fuera! Aparece un deseo por la espalda. La oficial no dice que hay algún castigo. Y aquí el regreso se van a dejar lastar allá a la 40. ¡Sí, sí, vuela un pañuelo! Acá tenemos el pañuelo. Así es que van a ser castigados los jaguares. Esa es la primera oportunidad para los visitantes. El castigo se aplicó como faul personal por parte de jaguares. Así es que vendrán con primera oportunidad desde su yarda 17. Que es un patazo de los oficiales. En la primera oportunidad para los jaguares buscan por el lado derecho. Y en detenido el corredor vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 por avanzar. Aquí buscan por el centro los jaguares, pero van a ser bien detenidos. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. ¡Venga, 50 y no! ¡Anda, vale! ¡Primero pase! ¡Primero pase, niños! ¡Pase, pase! ¡Bien! Se le acaba el tiempo al foreback. Va a ser capturado. Cuarta oportunidad para jaguares. Viene cuarta oportunidad para los jaguares. ¡Con todo, baile! ¡Ya, ya! Centro muy alto. ¡Ya, ya, ya, ya! Y la bola se va hasta las diagonales. ¡Safety! Y así es que son los primeros dos puntos del encuentro a favor de los frailes. Veremos la patada de salida por parte de jaguares. ¡Vamos, yo! ¡Que se estoy ya, hijo! La patada de salida por parte de los jaguares. La patada saldrá desde la yarda 20. Aquí viene la patada. ¡Vamos, yo! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, yo! ¡Vamos! ¡Vamos, yo! y por el centro el torre tendrá segunda oportunidad segunda posibilidad, ocho yardas por avanzar problemas en el cambio de balón alcanzan a recuperar los frailes, vendrá tercera tiene tercera oportunidad, diez yardas por avanzar silbatazos, tiempo fuera por parte de los frailes tercera oportunidad, diez yardas por avanzar dan el aire los frailes, buen corte, buen corte y aquí el número quince tiene una venida, sigue avanzando sigue avanzando y acá ya va a ser detenido buen avance por parte de los frailes que tendrán primera oportunidad primera oportunidad, diez yardas por avanzar también un acarreo por parte de los frailes buscando el número veintiuno del lado izquierdo va a ser detenido, vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad, son seis por avanzar de nueva cuenta por tierra los frailes, se cierra bien la defensiva, así que vendrá tercera inicio del segundo cuarto, los frailes con tercera oportunidad son unas tres yardas por avanzar 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 vamos acá con el finback cala las piernas y va a conseguir la primera oportunidad primero el gol para los frailes yarda seis vienen con el corredor por el lado izquierdo ya no alcanzamos a ver no va a llegar a las diagonales será segunda oportunidad viene segundo gol para los frailes buscan por el centro y ahora si se meten a las diagonales buscan por parte de los frailes tendrá el intento de punto extra por parte de los frailes tiempo para el cepillaje tendrá el intento de punto extra por parte de los frailes el pambolero el mal es tuyo la patada que es buena es un punto más así que nueve por cero ganan los frailes a reanudar el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes el filio y el regreso por parte de jaguares el número ocho buscando por el lado derecho la yarda 45 los jaguares tendrán primera oportunidad vendrá primera oportunidad para jaguares con la izquierda y un pañuelo van a ser castigados los frailes el castigo fue en contra de los jaguares con sujetando así que será primera oportunidad 20 yardas por avanzar se entra un poco alto no recupera el coreback y aquí buscaban los jaguares por el lado izquierdo pero no encuentran nada vendrá segundo down vendrá la segunda oportunidad silbatazo de los oficiales detienen aquí la jugada parece que hay un tiempo fuera ahora sí, segunda oportunidad 20 por avanzar van por tierra los jaguares pero la defensiva de los frailes se cierra muy bien vendrá tercera viene la tercera oportunidad para los jaguares buscan de nueva cuenta por el centro pero los frailes detienen muy bien será cuarta oportunidad viene cuarta oportunidad para los jaguares son 15 yardas por avanzar el número 15 buscando por el lado izquierdo muy bien detenido la primera oportunidad para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para frailes problemas ahí en el cambio de balón entre el centro y el coreback ser detenido atrás vendrá segundo down segunda oportunidad 12 yardas por avanzar se cierra pero se cierra la defensa de jaguares así que vendrá tercera tercera oportunidad y largo para los frailes son unas 17 por avanzar otra vez ahí problemas con el cambio de balón los oficiales marcan los oficiales marcan down así que será cuarta oportunidad así que será cuarta oportunidad si recuperaron el baón los jaguares así que será primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los visitantes aquí vienen por tierra se cierra la defensa de los frailes marcan ya los oficiales que termina la jugada vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 7 por avanzar van de nuevo por tierra los jaguares se cierra bien la defensa del tepeyac vendrá tercera tercera oportunidad dos yardas por avanzar aquí viene el perro de los jaguares a hacer la personal pero se cierra bien la defensiva así que será cuarta oportunidad cuarta oportunidad son cuatro por avanzar para jaguares perroback busca el aire suelta el pase que es incompleto termina las oportunidades para los jaguares vendrá la ofensiva de los frailes al terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes está por finalizar el segundo cuarto y ya empiezo para que se termine el mismo todo listo para iniciar el tercer cuarto de este encuentro patada de kickoff por parte de los frailes que están ganando 9 por 0 este encuentro aquí la patada pero hay silbatazo de los oficiales detienen la jugada es un castigo en contra de los jaguares una sustitución ilegal si es que la patada se va a regresar desde la yarda 40 de nueva cuenta la patada de kickoff pero desde la yarda 40 aquí viene la patada de salida aquí viene el regreso por parte de los jaguares tiene buen espacio rompe un tacleo y sigue avanzando rompe el segundo y sigue avanzando y aquí ya va a ser detenido y un pañuelo en la fugada me parece que va a ser por la forma del tacleo de todas maneras será primera oportunidad para jaguares fue un horse collar lo que se marcó para el personal y es primera oportunidad para jaguares aquí van por tierra se cierra la defensa del tepeyac detienen muy bien vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 11 yardas por avanzar con el aire los jaguares el pase que es completo ya detenido el receptor primera y gol para los jaguares primera y gol para los jaguares yarda 8 formación de tres receptores del lado derecho la entrega para el corredor que encuentra espacio por el centro sigue avanzando y aquí ya va a ser detenido así que vendrá segunda oportunidad segunda y gol por ahí de la yarda 5 viene la ofensiva de los jaguares la va a ser directa al foreback y bien defiende la defensa tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad tercera y gol en la yarda 3 la va a ser personal el foreback del lado derecho y se va a meter a las diagonales touch down por parte de los jaguares que pone los primeros seis puntos de su marcador veremos el intento de punto extra intento de punto extra por parte de los jaguares tiempo fuera por parte de los visitantes vendrá el intento de conversión por parte de jaguares aquí la buscan van por el lado derecho y se mete a las diagonales la conversión es buena así que son dos puntos para jaguares siguen abajo en el marcador 9 a 8 con todo para reanudar el encuentro patada de chicos por parte de los jaguares aquí viene la patada de salida continuó y en regreso por parte de los trailes y va a ser bien detenido así que será primera oportunidad para los del tepeyac primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes cuidado ahí se les cae el balón en el centro alcanzan a recuperarlo así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 12 yardas por avanzar van a carreo por el lado izquierdo pero la defensa va a detener muy bien así que vendrá tercera tercera oportunidad 13 por avanzar van a carreo los frailes encuentro espacio el corredor ahí va a ser bien detenido cuarta oportunidad para los frailes en bola muerta tenemos un castigo actitud antideportiva de la banca de jaguares así es que es primera oportunidad para los frailes y en la primera oportunidad por parte de los frailes 10 yardas por avanzar viene el acarreo por el lado izquierdo se tropieza el corredor y esto hace que la defensiva pueda llegar más rápido vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad nueve por avanzar y hay un castigo se movió antes el corredor cinco yardas para atrás los frailes inicio del cuarto cuarto la ofensiva de los frailes con primera oportunidad y 15 tras el castigo aquí se la queda el corredor suelta el pase que es completo pero rápidamente detenido por la defensiva así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 13 por avanzar el pase que es interceptado y aquí bien detenido el jugador de jaguares primera y diez para los visitantes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los jaguares con el acarreo pero se cierra bien la defensiva así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son ocho por avanzar con tres receptores del lado derecho los jaguares vamos vamos niños que ahí no pasan la va a ser personal el coreback le zafaron el balón y lo recuperan los frailes así que los del sepe ya tendrán la ofensiva me parece solo hay que ver si el balón no ha salido del campo parece que sí así es que no la ofensiva no la tendrán los frailes será tercera oportunidad tercera oportunidad 15 puede avanzar van al aire los jaguares el brazo el cordón el pase es incompleto cuarta oportunidad para jaguares cuarta oportunidad tendrá la patada de despeje patada corta y aquí la bola va a salir del campo por ahí de la yarda 33 primera oportunidad para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes yarda 33 directa con el fullback ahí la defensiva se cierra muy bien segunda oportunidad segunda oportunidad son siete por avanzar vamos vamos con el atarreo por el lado izquierdo y sacando el terreno de todo el corredor vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad una yarda por avanzar y con el directo con el subac el número 21 encuentra por el lado derecho sigue avanzando y lo van a sacar del terreno de fuego primera y gol para los frailes primera y gol para el conjunto de los frailes están en la yarda 4 va por el centro con el número 21 y ahora sí tienen el anotación por parte de los frailes que le pone seis puntos más al marcador con esto llegan a 15 puntos veremos el intento de punto extra intento de punto extra el punto extra es malo así es que el marcador se va a quedar con 15 puntos para los frailes vamos a darle en contra patada de quito por parte de los frailes y el regreso por parte de fallores hay bola en la jugada todavía sigue la bola libre y al parecer si la recuperaron los jaguares así es que será primera oportunidad para los visitantes los oficiales anuncian que la jugada había terminado antes así es que es primera oportunidad y es por avanzar en la yarda 15 para los jaguares aquí buscan por tierra por el lado izquierdo bien detenido el corredor pero hay un castigo en la jugada sujetando por parte de los jaguares irán 10 yardas para atrás del punto del foul se aplican 10 yardas así es que será primera oportunidad unas 16 por avanzar y va a pasar de los oficiales parece que hay un tiempo fuera por parte de fallores vendrá ahora sí a jugarse la primera oportunidad son unas 16 yardas por avanzar se deshace del balón pero eso es un castigo un pase legalmente lanzado que les va a costar yardas si lo lanzó estando en las diagonales esto sería safety donde lo marcan los oficiales si va a quedar dentro del terreno de juego así es que será tercera oportunidad vendrá tercera oportunidad y largo para el conjunto de los jaguares están colocados en su yarda 3 van a ir al aire el pase es incompleto bien defendido cuarta oportunidad los jaguares tendrán que entregar el balón se les acaba el reloj de jugada aquí en el centro se la van a jugar sale por piernas el pateador pero va a ser bien detenido error por parte de los jaguares le van a dar la primera oportunidad a los frailes ya tocando la puerta para buscar 6 puntos más será primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes yarda 11 van al aire suelta el pase el pase que es incompleto vendrá segundo down segunda oportunidad 10 yardas por avanzar son los frailes y problemas otra vez con el centro pierde el balón el coreback la bola quedó viva y la alcanzaron a recuperar los frailes así que vendrá tercera viene tercera oportunidad son 13 yardas por avanzar para los frailes rodilla en piso ya que está por terminar el partido y finaliza el encuentro aquí en el campo de Colt Aragón el marcador se queda frailes 15 caruares en esta semana 3 de las infantiles de Onefa 2023 en la categoría infantil AA es todo por hoy nosotros les damos las gracias esta es una producción de zona de bolso Miguel Totarello nos vemos hasta la próxima vamos a la casa del vino ya seguimos